La estrategia empleada por la jefa del COVID-19, reorganizando el hospital y unificando el lugar donde van a ir los enfermos del COVID-19, porque el país podría dejar de existir. Aquí el video. Al decirles todo esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Aquí tienen muchos problemas. Miren en qué fecha estamos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que tenía comorbilidad, médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, a su casa. El martes en la tarde hicimos la lista de pacientes y vimos los que se podían retirar a su domicilio. El día miércoles reorganizamos el hospital. Cerramos todo lo que había que cerrar. Se acabaron los departamentos. Eso no existe, porque lo que va a pasar es que no va a existir el país. Se tomó la decisión cuál era el mejor lugar para unificar y se liberó dos tercios de las camas. Que en esta semana van a servir para que el hospital 2 de mayo, el hospital UNANUE puedan transferirnos a nosotros, neurólogos, los pacientes que no son COVID, que son cardiológicos, reumatológicos y demás, para que los podamos nosotros recibir allí con sus médicos especialistas y atenderlos allí. Gracias. 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 Gracias.